La Contraloría General de Antioquia da la bienvenida al videotutorial del software AlfaC S-Hospitales, la herramienta dispuesta para realizar seguimiento y control de resultados a los planes de gestión, planes de desarrollo e indicadores de calidad y alerta temprana de las S-Hospitales. A continuación, usted encontrará paso a paso las indicaciones para el ingreso de la información de la cual es responsable cada administración y que constituye su deber frente al ejercicio del control fiscal, con énfasis en el control de resultados que ejercerá la Contraloría General de Antioquia a través de la Contraloría Auxiliar de Proyectos Especiales. En esta primera parte, explicaremos cómo podemos realizar el acceso al software. Para acceder al software, debemos tener en cuenta los siguientes aspectos. Primero, necesitamos una conexión a Internet. Segundo, podemos utilizar alguno de los siguientes exploradores. Chrome, Mozilla o Internet Explorer en versión 11. Y tercero, tener un usuario y contraseña habilitado. Para solicitar el usuario y contraseña, se debe realizar una solicitud por escrito al área de sistemas de la Contraloría General de Antioquia. Teniendo en cuenta lo anterior, ingresamos a la página web de la Contraloría General de Antioquia www.cga.gov.co. Cuando ingresemos a la página web, nos ubicamos sobre el menú, Información General, y en este menú encontraremos un enlace que se llama Alphacy S-Hospitales. Damos clic sobre este, y nos encontraremos con la pantalla Escoger Conexión. En esta pantalla encontraremos un campo llamado Conexión. Lo que tenemos que hacer es empezar, ya sea a digitar el nombre de la S, o también podemos digitar el nombre del municipio al cual corresponde la S. Entonces, en el siguiente ejemplo, visualizaremos lo que debemos realizar. Entonces, a medida que vamos digitando, el sistema nos va generando un listado con todas las coincidencias. Lo que hacemos es seleccionar el registro que nos corresponde, damos clic, y posterior a esto damos clic en el botón Aceptar. Luego de dar clic en el botón Aceptar, nos encontraremos con la pantalla Ingresar Alphacy. Aquí, en esta pantalla, encontraremos dos campos, uno que corresponde al nombre de usuario, y otro que corresponde a la contraseña. Entonces, según el usuario y la contraseña que tengamos habilitados, los digitamos en cada uno de los campos, y finalizamos dando clic en el botón Ingresar. Cuando ingresamos, vamos a visualizar todas las opciones con las cuales podemos interactuar con el software. ¡Gracias!